Buen día, ¿cómo están todos y todas? Para mí es una alegría volver a dirigirme a ustedes y en esta ocasión es para contarles de qué manera podemos utilizar la herramienta de Jitsi para grabar nuestras clases virtuales. No me refiero a grabar las clases virtuales que tengamos en vivo, en directo, con nuestros estudiantes, sino a grabar una clase nosotros solos para luego enviar esa clase a los campus virtuales. En este sentido, la idea es que nos grabemos nosotros, pero además grabemos nuestras pantallas. La idea es que nosotros, obviamente, cumplimos nuestro rol docente como lo hacemos habitualmente, y la computadora, la pantalla de nuestra computadora, sería nuestro pizarrón. Digamos, en este sentido, podemos usar tanto una notebook o netbook o una cámara web, como también podemos usar, si no tenemos una cámara web en nuestra computadora, como es mi caso, que tengo una PC que no tiene cámara web, lo que yo estoy haciendo en esta ocasión es utilizar mi celular como cámara web y como micrófono. ¿Correcto? Para esto, lo que vamos a hacer es utilizar los dos dispositivos en la misma reunión. ¿Correcto? Es una reunión, entre comillas, de mentira, porque la reunión es con nosotros mismos, no hay nadie más en esta reunión, y utilizamos la herramienta para grabarnos y hacer esta clase virtual. Para esto es importante que tengamos instalado Jitsi en nuestro teléfono celular, que se descarga desde el Play Store. ¿Correcto? Para utilizar Jitsi en nuestras computadoras no hace falta instalar ni bajar nada, simplemente se hace desde su página web. Ahora vamos a ver de qué manera. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, antes de comenzar a hacer esto, es tener activa una cuenta de Dropbox. Yo sé que esto puede resultar a veces un incordio, a mí personalmente Dropbox me resulta bastante incómodo, no me gusta mucho utilizarlo, pero Jitsi está asociado a Dropbox para lo que es subir las clases grabadas, y luego ustedes tienen que bajar esa clase desde Dropbox. Ya vamos a ver cómo se hace esto. Para eso tenemos que, yo aconsejo para agilizar estos pasos, ya estar logueados dentro de la página de Dropbox, teniendo la pestaña activa en nuestro navegador, una pestaña abierta en el navegador. ¿Correcto? Dicho todo esto, vamos a comenzar. En primer lugar, lo que vamos a hacer es entrar en nuestro navegador y vamos a buscar la palabra Jitsi. J-I-T-S y latina. Vamos a ingresar ese nombre a nuestro navegador. Yo recomiendo la utilización de Google Chrome. Vamos a buscar el resultado Jitsi.org. Puede que no sea el primero, puede que sea el segundo, el tercero. Lo importante es ubicar este dominio, Jitsi.org. Ingresamos allí. Y encontramos, donde indica la flecha roja, un botón que dice ver a Jitsi en acción. Comenzar una reunión. La idea es entonces que directamente iniciemos desde nuestras computadoras una reunión. Clickeamos ahí y vamos a ver esta pantalla en donde tenemos que asignarle un nombre a la reunión. Esto que voy a explicarles a continuación es fundamental que lo hagamos bien. Si uno pone un nombre genérico y muy común, como por ejemplo clase o clase virtual o prueba, etcétera, etcétera, vamos a entrar y vamos a ver que va a haber otra gente en la reunión, otras personas en la reunión. Esto al principio nos puede asustar o nos puede parecer extraño, pero es perfectamente normal. Digamos, no implica ningún tipo de peligro. Lo que sí es que no nos va a servir a nosotros, ¿correcto? Esto ocurre porque Jitsi genera links intuitivos para que nosotros podamos luego enviar a otros usuarios y puedan unirse a las reuniones. Por eso, para evitar esto, tanto para este tipo de cosas que estamos ahora enseñando, que estamos viendo, que es grabar una clase virtual, como también para generar reuniones con estudiantes, con otras personas, siempre lo ideal es que escribamos un nombre más específico, más, entre comillas, extraño, para evitar de esa manera, digamos, que otras personas ajenas a nuestro grupo ingresen a la reunión, ¿correcto? En este caso, van a ver ustedes, yo escribí capacitación sobre Jitsi de Erwin, con esto es suficiente, dudo que otra persona escriba lo mismo, cada uno evaluará cuál es el nombre. Pasamos entonces, sí, una vez que asignamos entrar a esa reunión, encontramos esta pantalla. Lo más importante aquí es que tenemos a la derecha, la flecha que está más a la derecha, una I de información. Vamos a ingresar, vamos a cliquear en esa I de información, y vamos a ver que se abre esta ventanita azul que tenemos ahí abajo, en donde se nos da la posibilidad de agregar un password. La verdad es que teniendo este nombre complicado asignado a la reunión, no haría falta estar asignando un password, ¿correcto? Además, asignar un password desde la computadora no está resultando, la verdad, muy bien. No se está pudiendo realizar, sí, desde el teléfono, ¿sí? Por eso digo, directamente pensemos en un nombre más bien complicado para la reunión y con esto es más que suficiente. Entonces, vamos a copiar, como ustedes ven al lado de add password, tenemos una palabra que dice copy, ahí tenemos que cliquear porque eso va a permitir que grabemos en la memoria temporal, en el portapapeles de nuestra computadora, el enlace a esta reunión. ¿Por qué es importante esto? Porque, como en mi caso, si ustedes, como en mi caso, no tienen una cámara web, van a tener que enviarse el enlace a través de un correo electrónico, ¿sí? A ustedes mismos, para luego abrirlo en el celular e iniciar la reunión también en el celular, ¿sí? No es tan complicado como suena, realmente es muy sencillo, son pocos pasos. Otro modo también es enviarse este link a través de WhatsApp a ustedes mismos. Es un truquito que, si en algún momento quieren, les puedo también explicar. Pero la cuestión es enviarse el enlace a esta reunión que acabamos de crear a ustedes mismos. Luego vamos a ver que, en caso que no tengamos instalada una cámara web en nuestra PC o un micrófono, estos carteles que aparecen aquí abajo, ¿sí? Que dice que ha fallado el acceso al micrófono y a la cámara. No hay que darle ninguna importancia, ¿sí? Directamente le damos OK a cada uno de estos avisos y proseguimos. Una vez que hayamos ingresado desde nuestro celular a esta reunión, porque nos mandamos el link a nuestro correo electrónico y lo abrimos desde el correo electrónico en el celular, vamos a ver que tenemos, aparecemos nosotros grabados, filmados por el celular en la pantalla de la PC, ¿sí? Si ustedes, como decía, cuentan con una cámara web en su computadora, estos pasos son innecesarios. Directamente inician la reunión y ya ustedes aparecen grabados en su computadora. Aparecen filmados, mejor dicho, porque todavía no estamos grabando nada. Hasta aquí, entonces, hemos logrado integrar, combinar los dos dispositivos, el celular y la computadora. Como ustedes pueden ver, aparecen las dos ventanas, ¿sí? A la derecha de nuestra pantalla. Una ventana corresponde a la PC como usuario, como si fuera un usuario aparte, y la otra ventana corresponde a nosotros, o mejor dicho, al celular que estamos utilizando. Ahora tenemos que ir al menú que se encuentra abajo a la derecha, como indica la flecha que ustedes ven, esos tres puntitos. Cliqueamos en esos tres puntos y se va a desplegar el siguiente menú. En este menú, ustedes van a encontrar la opción Comenzar grabación. Start recording. Es, entonces, importante que cliquemos aquí para empezar a grabar. O sea que, en este momento, es cuando nosotros tenemos que tener el celular bien posicionado, en un soporte fijo, lo más frente a nuestro rostro posible, a una altura, digamos, razonable, que no esté muy abajo, porque si no se ve feo, que esté más bien, lo más a la altura de nuestros ojos posible, para esto podemos utilizar una pila de libros, cada uno verá cómo puede solucionarlo, pero no es muy complicado. Y también tenemos que tener, y esto es fundamental, todos los recursos que vamos a utilizar en la clase, los tenemos que tener preparados en la computadora. ¿Correcto? Porque vamos a ir utilizándolos, vamos a ir mostrándolos, y si empezamos a buscarlos, y no sabemos en qué carpeta están, o en qué pestaña del navegador, se hace algo largo, pierde el sentido. Otra cuestión que no aclaré al inicio, pero es importante, es que cuando estemos nosotros grabando la clase, miremos a la cámara del celular, o miremos a la cámara web, que tenemos instalada en la computadora. Esto es importante, porque si yo estoy todo el tiempo, hablando, mirando la computadora, la cabeza está como girada, y queda bastante feo. Para que ustedes puedan ver el ejemplo, de lo que yo estoy diciendo, si yo estoy mirando a la computadora, estoy mirando a los ojos, a ustedes, y a nuestros estudiantes. Si yo estoy todo el tiempo mirando, a la computadora, lo que estoy haciendo, queda medio feo. ¿Correcto? Puede parecer un detalle, pero la verdad, es que mejora mucho, la interacción que podemos lograr, con nuestros estudiantes, sobre todo porque, la idea de esta tarde, entre comillas, humanizar lo más posible estos medios, ¿sí? Que estamos utilizando. Yo puedo alternar, ¿sí? La mirada al monitor, interrumpiendo, la pantalla que estoy compartiendo, mirando al, mirando a la cámara del celular, o a la cámara web, y luego volver a compartir la pantalla, cuando sea necesario, ¿sí? Es como ir y volver, como si fuera un switch de televisión, ¿no? Que yo alterno mi cámara, mirando a la cámara, con lo que estoy mostrando en la pantalla. Y entonces, llegamos a esta situación, en la que tenemos que iniciar, la grabación, de nuestra clase. Vamos entonces a, cliquear en esa opción, y puede ocurrir lo siguiente, que por eso lo señalo, que en Jitsi, esto es bastante habitual, ¿sí? Una diferencia importante con Zoom, que Zoom, en este sentido, no tiene este inconveniente. Jitsi, graba de manera online, y esto hace que, utilice grabadores externos, que pueden estar ocupados, cuando esté saturado internet, cuando todo el mundo, esté usando la herramienta, etcétera, etcétera. Entonces, puede ocurrir, puede aparecer este cartel, que dice que todos los grabadores, están en este momento, ocupados. Hay que esperar, la única opción es esa, hay que encontrar el momento, hay que intentar varias veces, hay que hacerlo, quizás en horarios, que no es hora pico, yo sé que esto puede generar, incomodidad, pero bueno, Jitsi tiene esta limitación, que hasta ahora, no se ha solucionado. Lo quería aclarar, para que sepan, que es algo habitual, si les ocurre. Si podemos grabar, simplemente, bueno, ponemos, comenzar grabación, vamos a ver, que va a aparecer, este pequeño símbolo, rec, en nuestro monitor. Esto ya indica, además de que hay una señal sonora, que dice que la convención, que la grabación ha comenzado, y ahí podemos entonces, empezar a hablar a la cámara, empezar a dar nuestra clase, empezar a explicar, de qué va a tratar nuestra clase, ¿correcto? Ahora bien, una vez que hayamos hecho la introducción, podemos, empezar a compartir la pantalla. Ahora voy a, entonces, explicar, de qué manera se hace esto, porque puede tener algunos inconvenientes. Como ven ustedes, esta ventana de diálogo, que se abre, tiene varias cuestiones, a tener en cuenta. Abajo a la izquierda, la flecha de la izquierda, ustedes ven, que dice compartir audio. Esto es en caso, que estemos utilizando, un recurso audiovisual, que requiera, que el audio, esté activo. Ahora bien, si no hace, si no es necesario, lo podemos desactivar, ¿sí? Yo, en lo personal, no recomiendo mucho la utilización de videos, dentro de esta misma grabación, porque ralentiza la conexión, la verdad que los videos, no se ven del todo bien. Yo recomiendo, en todo caso, que los videos se envíen, aparte, a través de un link, a nuestras aulas virtuales, y en todo caso, después eso se retoma en la clase, pero no mostrarlo directamente, a través de este medio. Es una opinión, una sugerencia mía. Lo más importante, es lo que vemos arriba de esta ventana, son esas tres opciones que tenemos, tu pantalla completa, ventana de la app, pestaña de Chrome. Lo que más nos puede resultar útil y cómodo, para trabajar, es la pestaña de Chrome. También puede ser la ventana de una app, en caso de que tengamos un PowerPoint, ¿sí? Podemos abrir el PowerPoint, para eso lo tenemos que tener previamente abierto, en nuestra computadora. o si no, vamos a una pestaña de Chrome. Si es, por ejemplo, pasar imágenes, como yo estoy haciendo en este momento, que son estas capturas de pantalla, que estoy pasando, lo ideal es tenerlas subidas, a un drive, a una carpeta de drive, tener esa carpeta, esa pestaña, abierta en el navegador, y de esa manera, ir pasando una foto tras otra, mientras voy explicando el tema, ¿sí? Imágenes del tema, que estemos dando. Es, para mí, la forma más cómoda, de compartir imágenes, ¿correcto? Una vez que hayamos hecho eso, cliqueamos, donde está la flecha, de la derecha abajo, que dice compartir. Si vamos a elegir una pestaña de Chrome, esto lo tendría que haber aclarado recién, van a aparecer las pestañas que tenemos, en ese momento abiertas en el navegador, y elegimos qué pestaña compartir, ¿correcto? Y ahí sí cliqueamos en la opción compartir. Ahora bien, cada vez que nosotros queremos dejar de compartir un recurso, y pasar a compartir otro, vamos a tener que necesariamente interrumpir la pantalla que estamos compartiendo, ¿sí? Ponemos interrumpir, y luego podemos volver a nuestra pestaña de Jitsi, que estamos utilizando para la conversación, y volver a elegir la opción compartir pantalla para elegir otro recurso. Ahora quiero mostrarles esta opción, yo elegí una presentación de Prezi, que tengo incluida en una pestaña de mi navegador, para que vean ustedes de qué manera sencilla podemos compartir una presentación hecha en Prezi. Esto puede ser también un PowerPoint, etcétera. Pero podemos tener armado previamente un Prezi, con imágenes interesantes, con explicaciones interesantes, siempre y cuando sabemos, no hagamos un copy-paste de textos largos al Prezi o al PowerPoint, porque pierde el sentido, más bien utilizando palabras importantes que querramos destacar, y vamos explicando, como ustedes ven, este es un Prezi que tengo preparado para un seminario que tuve que dar, tomándolo como ejemplo para que vean de qué manera puedo ir compartiendo el Prezi, y puedo ir mostrando y explicando un determinado tema. Una vez que nosotros hayamos concluido la presentación del tema, la explicación de un determinado tema, tenemos que interrumpir la pantalla, la pantalla que estamos compartiendo. Eso aparece arriba, en algún caso a veces puede aparecer abajo del monitor, en algún lado está la opción Interrumpir, cliqueamos ahí, y habremos interrumpido la pantalla que estamos compartiendo. Esto a veces nos puede generar cierta desorientación, porque dejamos de compartir la pantalla y no encontramos dónde está el programa que estamos usando. Simplemente en el navegador buscamos arriba la pestaña de Jitsi, y cliqueamos en esa pestaña, y nos vamos a volver a encontrar nosotros en ese lugar. Bien, una vez que nosotros interrumpimos la pantalla, nos volvemos a encontrar frente a la cámara, podemos tomar esta oportunidad para hacer una conclusión de la clase que dimos, ¿sí? En todo caso también se puede ahí aprovechar, dar alguna consigna, etcétera, etcétera, ¿correcto? Una vez hecho esto, tenemos que parar la grabación. Para parar la grabación, como ustedes ven, desplegamos el mismo menú de antes, y elegimos Stop Recording. Ahí paramos la grabación, aparece este cartel que dice que si estamos seguros lo que queremos para la grabación, y ponemos Confirmar. Bien, nosotros hemos terminado entonces de grabar nuestra clase, y lo que tenemos que hacer a continuación, que es importante, es irnos de esta reunión, o más bien terminar la reunión. Esta reunión puede ser luego utilizada en otra ocasión para grabar otra clase, ¿sí? No es necesario que uno esté todo el tiempo generando reuniones nuevas. Esto es una aclaración que también es importante, ¿sí? Uno puede volver al mismo link, tanto en su computadora, lo tuvo que haber dejado en algún lado guardado para saber dónde está ese link, como también en nuestro correo del celular para volver a activar esa misma reunión. No es necesario volver a generar una reunión nueva. Ahora bien, si los grabadores están ocupados, si ustedes no pueden grabar la clase, como les comentaba al inicio, una posibilidad es probar si generando una nueva reunión esto se puede, de alguna manera, evitar. La manera en que nosotros finalmente damos por concluida la reunión es cliqueando, como ustedes ven, en el ícono de abajo, donde hay un ícono de un teléfono, y colgamos, digamos. Cliqueamos ahí y colgamos. Y lo mismo hacemos en el teléfono celular. De esa manera habremos concluido la reunión. Una vez que concluimos la reunión, nosotros tenemos que ir a buscarla, porque en algún lado esa reunión está grabada, está guardada. ¿Dónde? En el Dropbox. Entonces, por eso teníamos que tener la pestaña del Dropbox abierta para de esta manera agilizar el trabajo. Esto no es que sea fundamental, pero agiliza mucho tanto el inicio de la grabación, porque pide loguearse a Dropbox cuando iniciamos grabación, como ahora al momento de buscar el video grabado. Si nosotros estamos en Dropbox, vamos a ver que inicialmente tenemos estas carpetas. También podemos tener otras que estemos usando para otras cosas. Lo que tenemos que hacer es ir a Aplicaciones, clickeamos en Aplicaciones, aparece Sheetsy Meet, entramos en Sheetsy Meet, aparece Recordings, y ahí tenemos las diferentes clases que estuvimos grabando. Buscamos la última, y vamos a esta opción, supongamos que sea esta de arriba de todo, desplegamos el menú que está aquí a la derecha y buscamos la opción Descargar que aparece en segundo lugar. Una vez descargado este archivo en nuestra computadora, lo tenemos listo para poder subir a YouTube, para enviar a nuestras aulas virtuales, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, esto ha sido todo. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Es una manera alternativa de usar Sheetsy para poder también hacer y grabar nuestras clases virtuales. Les deseo que tengan una buena cuarentena, cuídense mucho, no salgamos de casa, y hasta la próxima.